Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 y estamos muy agradecidos con el doctor Eduardo Baggiore San Pedro, usted lo conoce muy bien, doctor en ciencias geográficas, con especialidad en hidrología que el día de hoy nos acompaña y siempre, siempre, doctor, tanto Viridiana como yo, nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación, muy bien, y felicidades por el programa. No, muchísimas gracias, pues ojalá, ojalá, ojalá que sí nos ganemos las felicitaciones, eso esperamos, doctor. No, bueno, sí, se les escuche en las mañanas, claro, en fresco el programa. Muchas gracias, doctor. Oiga, queremos platicar con usted, hemos tenido y hemos en algunas ocasiones platicado aquí del famoso tema del manto freático, el año pasado estuvimos reportando la falta de agua en el resto del país, decías tú en alguna nota que pasaste. Entonces, aquí es donde más agua hay, sin embargo, tenemos un problema con el manto freático y es que está altamente contaminado. Usted durante muchos años levantó la voz y por eso lo invitamos, porque usted lo que hacía en todo el estado era promover el que no usáramos agroquímicos, el que fuéramos cuidadosos con los que los usábamos, porque se ha ido filtrando todos estos químicos al manto freático. Y hoy, alguna vez me acuerdo que usted en una entrevista me dijo, hay mujeres que la leche materna marca químicos, que es lo que está llegando al manto freático. ¿De qué tamaño es el problema, doc? Pues mira, empieza por la imaginación de que el agua es infinita en Yucatán, ¿no? Y el problema es que cuando se hace el cálculo del balance, se realiza a nivel de la península de Yucatán. Y sí, efectivamente, podemos tener 24 mil millones de metros cúbicos de recarga. Eso debe ser mucho. Es mucho, sí. 17 mil que son las descargas naturales comprometidas para mantener la salinidad y la biodiversidad en las zonas costeras, digamos, y la altura de la columna de agua en los humedales. Y, pero, la península, bueno, y queda una disponibilidad, digamos, de alrededor de 7 mil, de los cuales 4 mil 900 ya están concesionados. Entonces, quedan 3 mil millones de metros cúbicos, por decir así, abiertamente, disponibles. Una pregunta nada más para ubicar cuántos son 3 millones. ¿Cuánto consumimos de agua los que aquí vivimos al año? Pues alrededor de 20 metros cúbicos al bimestre, digamos. ¿No? Como un metro cúbico al día, más o menos. ¿Un metro cúbico al día por un millón de...? Por casa, ¿no? Por vivienda, digamos. Por vivienda. Por vivienda. Por persona puede andar entre 150, 200 litros. ¿Y eso habría que multiplicarlo por cuánto para ver? Nada más digo... Pues por todas las personas. Bueno, eso es nada más lo que consumen las personas, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, está... Pero además está la agricultura, está la porcicultura, está la industria, todo. Pero esos 3 mil millones que nos quedan, ¿es más de lo que consumimos en un año todos? Sí, pero el problema es la distribución, ¿no? La península no es homogénea. Hay diferentes áreas cársticas, digamos, que la van distinguiendo y le van dando características muy particulares. El anillo de cenotes, digamos, que aísla mucho el manto freático. En la parte oriental, la zona de cerros y valles, que además hay tres familias de agua. Tenemos las cálcicos sulfatadas en el sur, ¿no? Con mucho azufre. Tenemos las cálcicos carbonatadas aquí en la zona central. Y las sódico-cloruradas alrededor de la periferia, digamos, por la penetración de la cuña marina. Bueno, entonces, cuando hacemos esta división por fracturas, por características del cárcico, el desarrollo cárstico, los cenotes, cavernas, etcétera, nos damos cuenta que no es homogéneo. Hay diferenciaciones y eso en el programa hídrico regional de la península de Yucatán quedó muy claro, pues, ¿no? Entonces, cuando haces ya el balance por estas unidades geohidrológicas y las armonizas con los municipios como unidades de planeación, te das cuenta que ya en algunos lugares ya no hay disponibilidad, ¿no? Se están jalando las descargas naturales comprometidas. Y las dos zonas geohidrológicas que están siendo más afectadas es ciertamente el norte de Quintana Roo, ¿no? El anillo de Cenotes, propiamente, y el sur de Yucatán. Entonces, y la disponibilidad que pueda quedar a nivel península, pues, también está en el sur, pero es un agua muy sulfatada, no tiene acceso, a menos que haga la captación de agua de lluvia, por ejemplo, que es una de las tendencias que hay. Pero, bueno, quitando ese mito, ¿no?, de que tenemos una cantidad de agua abundante. Agua para siempre. No, agua para siempre. La verdad es que ya empezamos a tomarle a las descargas naturales comprometidas y esto ya es un inicio de una pronta sobreexplotación. Y en la perspectiva de cambio climático, al 2050, que se prevé menos precipitación, mayor temperatura, mayor evapotranspiración, obviamente menos recarga. Y una menor recarga, se eleva la interfase salina y se mete la cuña marina y, además, la elevación del nivel negro del mar se va a salar, claro. ¿Esto quiere decir que puede tener Yucatán una crisis de agua? ¿De aquí al 2000 qué? Sí, pues, pues, ya hay una crisis de agua. Digamos, toda la, toda el agua en la zona costera que tú tomas en los pueblos es salitrosa. Sí, sabe, ¿eh? Sabe, salitrosa. Entonces, bueno, y eso a un lado, además de que, pues, no potabilizamos el agua, le ponemos cloro, ¿no? Ok. Entonces, y tenemos una fecalización tremenda, este, buena parte de las localidades al interior son sumideros, ¿no? Es que a mí eso me llama la atención, o sea, la contaminación del manto freático. Somos nosotros los que aquí vivimos y es la agricultura, ¿no? Porque a todo esto que nos está diciendo hay que agregarle ahora los químicos que le estamos echando. Ah, sí, claro, claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hemos hecho mal? Pues, una mala disposición. Hemos convertido nuestra cisterna en una letrina, pues, ¿no? Tenemos el agua subterránea como única fuente. Bueno, tal vez el agua de lluvia. Si antes había aljibes, digamos, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, varias cosas. Uno es tratar primero de revisar si tienes sumideros, si tienes fosas sépticas. Las fosas sépticas tampoco son muy buenas. Meterle un biodigestor, algún sistema mucho más elaborado, tal vez un pequeño humedal, o meterle jardineras en el patio para que las aguas residuales antes de ir al pozo se vayan limpiando, ¿no? Reusar el agua, tal vez, en un futuro próximo. Y la otra es, pues, ir controlando también las pilas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las pilas? Cadmio, tenemos una cantidad de cadmio, mercurio, tenemos mercurio, arsénico. Algo tan básico. Oiga, nada más para que usted que nos escuche. Si usted tira una pila AA de la que usa el control remoto de su televisión, con esa pila puede infectar, puede contaminar completamente una alberca olímpica. O sea, es increíble que sigamos tirando las pilas a la basura. Y, bueno, falta esa conciencia, pues, ¿no? Todavía muchos basureros, pues, ahí va de todo, hasta biológico infecciosos, ¿no? Tóxicos peligrosos. Ahora, el cadmio y todas esas cosas son cancerosas, ¿no? Sí, claro. Y afectan el sistema nervioso central, entre otras, ¿no? Hay datos, la doctora Flor Arcega ha obtenido datos, por ejemplo, en niños, ¿no? En Ciudad de Mérida y en Progreso y en otras áreas, en donde tienen una presencia de arsénico, de mercurio en la sangre y en la orina, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí, además de que el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? Esto es terrible. Todavía el gobierno sigue subsidiando a los agroquímicos. Esto es un problema de los programas peso a peso, por ejemplo. O venden, o regalan el paquete. El gobierno mismo está regalando el paquete. O arman los paquetes tecnológicos con productos mejorados, ¿no? Maíz mejorado, Singenta, Bayer, Monsanto, que trae el paquete con agroquímicos, ¿no? Esta revolución verde, si bien facilitó la producción de alimentos, también generó un problema de contaminación tremendo. Y el doctor Ángel Polanco y el doctor Germán Yacomán en la UADI han detectado la presencia de agroquímicos que hoy por hoy están prohibidos, ¿no? El endosulfán, el heptacloro, el lindano, el aldrín, que se están siendo... Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y esto también, bueno, ya lo mencionabas, se han detectado en mujeres con cáncer de serocuterino en la sangre, tienen un cóctel de pesticidas. O en la leche materna también. Y el problema es que, como todo es sectorial y temático, lograr procesos intersecretariales, se sabe, es muy difícil. Una buena coordinación, pero Zagarpa o Zader le debería estar diciendo a Salud que maneje con cuidado esto de la lactancia. Debería haber previo algunos estudios para ver que el niño no se está tomando un cóctel de pesticidas. Porque si vas a Lorán o vas a otros hospitales en donde tratan cuestiones de cáncer, pues hay muchos niños con linfomas, con leucemias, con una serie de enfermedades que se están dando. Y obviamente, bueno, esto tiene un costo en términos de medicinas. En todos los que producen, los agroquímicos son los mismos que tienen las farmacéuticas, ¿no? No, bueno, pues ya está. Entonces, es un negocio enorme, pues. ¿Se puede evitar? Pues mira, sí, con una buena coordinación, pues, ¿no? Estos programas, por ejemplo, de la... que lo insistimos mucho en su momento, pero hay diferentes órdenes de gobierno con los cuales hay que trabajar, ¿no? Federales, estatales y a veces municipales. Si tú tienes los programas de huertos familiares, ¿no? Y tienes tecnológicos agropecuarios que les enseñan a usar agroquímicos, ¿no? Esa es una realidad. Debería de haber ya un proceso de agroecología para producir los productos orgánicos necesarios. Y estos los produces con los materiales naturales que posiblemente en los huertos familiares pudieras hacer un cultivo por contrato. Se los das a los jóvenes que están saliendo para que vayan produciendo estas sustancias o manejándolas con la posibilidad de generar sus propios negocios. Y en el programa Peso a Peso se los compras para otorgarlo a los productores, ¿no? Y haces un círculo virtuoso. Pero eso es muy difícil, pues, ¿no? Suena un poco a carta Santa Claus. Sí, suena difícil porque se necesita mucha voluntad. Necesitas voluntad. Es como la recolecta de envases vacíos de agroquímicos, ¿no? Eso es uno de los temas que nos enfrentamos. 70 toneladas de residuos de agroquímicos se tiran año con año. Tal vez habrá ya más... Pero, a ver, esto es importante. O sea, tiran el agroquímico, el agricultor en el campo y luego tira la bolsa. Así es, sí. Y luego llegan las lluvias. Y a veces junto al pozo, ¿no? Entonces, pues, todo esto se va. Y llegan las lluvias, se sale todo lo que llega a la bolsa. Y se lava, sí. Y el problema es que no es solamente esta contaminación difusa en los campos, sino que se han detectado, y esto es una realidad y hay datos, se hizo unas pruebas en 40 municipios, en los pozos de captación de agua potable que surte a la población con un cóctel de pesticidas tremendo. O sea, ellos mismos se están envenenando sin darse cuenta. Entonces, el problema con Yucatán, como dice, tenemos esta idea de que el agua en Yucatán es infinita, nunca nos vamos a quedar sin agua, y si bien hoy tal vez no tenemos una escasez como tal, sí un problema de contaminación para... Hay agua para usar, pero no precisamente muy limpia. Pues sí, así es. Hay un problema muy fuerte porque, vamos, en el caso de Mérida, el 70% de las viviendas tienen sumideros. Entonces, ha habido iniciativas, se hicieron proyectos para impulsar la colocación de alcantarillado en Mérida. Bueno, lamentablemente, pues es algo que políticamente no brilla, ¿no? Está el proyecto ejecutivo, y se hizo durante dos administraciones, la tirada era ya poder empezar, es un proyecto de 10 mil millones de pesos, pues. Pero con eso resolverías la mitad del problema en Yucatán, porque, y más que ya tienes esta alianza intermunicipal, ¿no? En donde muchas veces los municipios no quieren agarrar las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen capacidades técnicas, humanas, financieras, etcétera, y cambian cada tres años personal, y es un desastre. Entonces, bueno, si ya está esta alianza intermunicipal, pues esta alianza puede hacer una junta, una autoridad metropolitana del agua, pues, ¿no? Y una ley también de agua que está estancada en el Congreso. Y eso, ahí con los verdes, que no lo quieren sacar, pues, ¿no? Es increíble. Es increíble, pues, ¿no? Lo tiene guardada en la Comisión de Medio Ambiente y no sale. Entonces, pues, bueno, mientras no haya esa voluntad política para resolver los problemas, pues, es muy difícil. Oiga, doctor, creo que es importante que le dediquemos tiempo a este tema del agua, porque es uno de los grandes tesoros que tenemos en Yucatán, y la verdad es que lo estamos echando a perder. Ojalá nos acepte que lo invitemos con regularidad a hablar de esto, sobre todo porque yo creo que el tema del agua tiene que ser un tema de campaña, ahora que vienen las campañas políticas, ¿no? Es momento para levantar la mano y hacer las preguntas que tenemos que hacer. Sí, porque la presumimos mucho, ¿eh? Sí, claro. La presumimos mucho porque creemos que no vamos a estar como Nuevo León, así. O sea, vamos a tener un montón de agua, pero no la vas a poder tomar. Y estamos invitando a empresas que utilizan cantidades enormes de agua, pues, ¿no? Algunas cerveceras, algunas refresqueras, en fin, este, que se están colocando en lugares en donde no hay disponibilidad de agua. Y esto es un tema que puede empezar a afectar el derecho humano al agua, ¿no? Sí, y como último, nada más decíamos el otro día, para generar un, nada más, donde estemos vamos a contaminar, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, contaminamos aunque cuidemos mucho. Pues, el otro día dábamos una estadística, para producir un kilo de queso, se necesitan cinco mil litros de agua. Un kilo de queso que compras en el súper este fin de semana, cinco mil litros de agua se utilizaron. Y eso es lo que nos hace falta entender, ¿no? El consumo. Y que esa agua, ¿dónde va? Pues, ¿qué tratamiento le estás dando? ¿Qué tratamiento se le da? ¿No? Qué complejo. Ah, qué tema. Doc, pues, estamos muy agradecidos. Vamos, digo, hay que platicar con ustedes es una verdadera delicia, pero, pues, la radio, la radio es dura con el tiempo. Sí, sí, los tiempos. Pero, bueno, si nos permite, le seguiremos invitando, porque creo que tenemos que aprender todos de eso. Usted tiene algo, tiene muchas cosas que enseñarnos. Gracias, te lo agradezco mucho. No, bueno. Pendientes. Nos vamos a ir a un corte. El doctor Eduardo Bagliori San Pedro, doctor San Pedro, perdón, doctor en ciencias geográficas, con especialidad en hidrología. De verdad, de verdad, para mí, el mejor secretario de ambiente que hemos tenido en toda la historia del Estado. Pero, bueno, vamos a seguir platicando con el doctor, con el doctor Bagliori.